El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que con la implementación de la reforma energética actualmente se realizan importantes inversiones para México. Al inaugurar la central eólica sureste 1 fase 2 en Oaxaca, el primer mandatario indicó que el suceso es evidencia de los beneficios de la reforma energética. Déjeme hacer referencia a cuánto ha impactado, cuánto se han reducido ya las tarifas eléctricas en los últimos dos años a partir de que se viene implementando la reforma energética. Las tarifas eléctricas a lo largo de esta administración, en el sector industrial, en la energía eléctrica que consumen las industrias del país, se han logrado economías y tarifas o reducción de las tarifas de 39.4%. En el comercio se han reducido las tarifas 23.5% y en el uso doméstico de alto consumo 8.7%. Y 4% en los hogares de bajo consumo, los cuales tienen además una tarifa subsidiada. Y no obstante esto, se ha logrado reducir esa tarifa en 4%. En todos los segmentos de la población y de consumo que hay de electricidad, ha habido reducción de las tarifas eléctricas. ¿Qué es lo que está posibilitando esto? La implementación de la reforma energética. El presidente Peña Nieto recordó que en breve, Comisión Federal de Electricidad y Pemex entrarán en una segunda fase, ya que el sector privado estará generando energía eléctrica y explorando y explotando los campos de hidrocarburos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.